En el jardín derecho, Anderson Tejeda en la intermedia, Kyle Martin haciendo su debut, está de cuarto en la inicial, Andy Ramírez quinto como designado, Michael De La Cruz en la receptoría, tercero Juan Lagares en el jardín central, Jimmy Paredes cuarto en el jardín izquierdo, Orlando Calixte quinto en la antesala, Melky Cabrera de sexto. Comenzó super caliente en los primeros juegos de la parte final de la regular, Mazara, después estuvo inactivo, su producción no ha estado igual en este round road. Conecta batalla por el right field, allá va rápidamente Dan Rivasquez, no puede, la pelota contra la cerca, va a ser por lo menos un doble, ahí está de pie en la intermedia, Nomar Mazara. Está el bate, Andy Ramírez, cuenta de una bola on strike, enfrenta al mexicano Francisco Ríos, parte alta del primer episodio, el lanzamiento de Ríos, conecta a Matazo a la derecha, el segundo a base no puede, la pelota va a bajita al center, cortó Lagares, viene el tiro, viene el corredor, llegó seis, disparo fue abierto, se van arriba los tigres. Los gigantes Kevin Raúl Valdés, lanzamiento de dos y dos, conecta, línea que atrapa, da un salto Tejeda, buena jugada, se va a paredes para el primer round. Cabrera, le dan un gran espacio por la raya izquierda Melky, Matazo, pierde la pelota en segunda base hacia su derecha, el disparo primero es abierto, llegó seis Melky, y quitando la dificultad del Matazo puede que de Lenny, está aquí. Conteo grande para Anderson Tejeda, tres bolas, dos strikes. El picheo de López, línea abejita al center field, es el número cinco para los tigres, el primero de Tejeda. Partido, comenzó un poquito tarde por la lluvia, luego se detuvo, picorazo alto por tercer, ataca Calixte, tira sobre la marcha, al combinación 53, terminó la entrada. Tres y uno el conteo. Línea que se incrustó en el guante del lanzador Royer, un balazo de filia directo al guante de Royer para el segundo base. Miren, es Brugal, la perfección del ron, presenta los tres primeros de la entrada, Dowell Lugo, Luis Barrera y Emilio Bonifacio son van. Bueno, línea por la raya de right field, la bola pica, va a la esquina, dos golpes por segunda, va para tercera, el disparo se barre, safe en tercera. Triple por la raya del jardín derecho para Dowell Lugo. Una bola, dos try, dos out, en tercera corre Dowell Lugo, primera parte de la cuarta entrada, el zurdo Arturo López Balboz. Viene con su oferta, lo bailó con sweep, se la tiró allá arriba. Qué clase de cero el zurdo López, se van los tigres en el cuarto sin anotaciones. Después del triple de Lugo, ahí se quedó en tercera. Ahí el correcto par de dobles también, tres y dos, dos outs. Machucón Lento que está buscando el pinche, no puede, ataca el segundo a base, la pasa con el guante. Out, buen out de Tejeda, combinación, cuarenta y tres, termina la entrada. Saca Herrera en la primera entrada, el juego comenzó un poco tarde por la lluvia. Cuarta mala. Cúbrese el tercer y segundo en auto, amenaza a los tigres. Lanzamiento de Mariñez. Machucón Lento que está buscando el propio pitcher, no tiró a primera. La bola se murió. Infil hit para Barrera, se llena las bases. Dos bolas, dos try, dos outs para Sergio Alcántara. Momento de mucha expectación para los fanáticos. Este sexto iris de los tigres, base llena con dos outs. Pichó de dos y dos. Loba y Loco, un sweep. Otro gran cero del piqueo. Las Águilas se las retorció en el piso. Pochado Alcántara y termina la entrada. Máximo bola para Eric Filia, bateador de turno, presidente, pelotero hasta la tambora. Cuarenta patazos cortos, la bola parece que va a picar. Típico, la corta Bonifacio, primer hit para Filia, el número tres de las Águilas. Bateador de turno, presidente, Lagares. Pelotero hasta la tambora. Flyer Ray en el primero, Flyer Lefe en el tercero. Filia en la inicial, ahora como un out. Out de mucha importancia para la defensa liceísta. Sol y Segunda siguen jugando para dos. La que va por la playa en la tercera, la bola pasó buena. Va para la tercera Filia, va para la segunda, Lagares. El disparo viene al cuadro, con lo de pie para Juan Lagares. Filia corre en tercera, Lagares en segunda. 1 a 0, gana el liceo. Lanzamiento del zurdo. Pataza la izquierda del segunda base, tiene que irse por primera. Ya no fue en carrera, el empate para las Águilas. Y pasó a tercera, Lagares. Bateador de turno, presidente, Tejeda. Pelotero hasta la tambora. A la derecha, frente al zurdo, Wandi Peralta. Conecta, matazo corto, viene hacia adelante, Lagares. Y le llega sobre la marcha, vuelve y dedo de Lagares. Corriendo mucho hacia adelante, hay dos a... 2021 más los 17 que pegó en México, o sea que el poder lo tiene. Vuelta pareja, dos y dos para Kyle Martin. Dos outs, bases limpias. Lo bailó con Sweet. Se toca por tercera vez Martin, termina la entrada. Barrera en el left y Bonifacio en el center. Sumamente profundo. Conecta elevado para el jardín derecho, va el segunda base, viene Rayfield, la bola cae. Es un hit para Julio Rodríguez y amenaza a las Águilas. Tú has estado comentando y está enfrentando zurdo contra zurdo. Cero bola y dos strikes, un out en segunda básquet, el primero a Julio Rodríguez. Bueno, Conecta abastazo, que está buscando el centerfield de la bola, pica y se pierde contra la cerca. Y ahora votando Vázquez, va doblando por tercera y entienden a Julio Rodríguez. Doble empujador para Luis Valenzuela, está arriba las Águilas. Un gol doble de Valenzuela. Una bola, un strike para Eric Filia. Bueno, batea profundo por el centerfield, va a tener rápidamente el centerfield de sí, atrás la bola. La Puzma, vamos a ver. Bueno, está dentro del parque, vienen adoptando dos carreras. Y hay doble que trae dos para la goma de Eric Filia. El juego ahora, cuatro carreras por una. Un batazo tsunami. Y una ola de limpieza que arrasa con el sucio tsunami. Llegó sin riesgo, Alvón llega tú también, los fuegos artificiales. Ya vimos un triple por ahí, por esa raya en el turno anterior de... En el penúltimo turno del uno. Una bola, dos strikes. Lo bailó con Sweet. Le tiró el slider fuera de la zona. Segundo out. La práctica clave de este partido hasta ahora. Vamos a decir en breve. Fly por la parte izquierda, va el tercer avance. Marc Scholl, la sigue buscando, Calixta y le llega. El chalapao. Para terminar la entrada. Gustavo Núñez da hasta para remedio. Lanzamiento de Cruz. Lo bailó con swing. Le tiró tarde a ese picheo rápido de la esquina de afuera. Termina la entrada. Tres y dos para Sergio Alcántara. Base limpia, cerrado. Balboza, el derecho, Neftar y Félix. El picheo. Lo perdió. Con un cuadrangular para dejar al oponente en el terreno. Las águilas han sido víctimas dos días consecutivos de eso. Cuarenta, batazo elevado entre el raíz. Entra, ya va rápidamente Lagares. También Belraic. Iberica, no Lagares, cerca de la zona del susto. Recojan que ganaron las águilas. Victoria para las águilas y baeñas. Cuatro carreras por una frente a los tígeres. Aquí en el Valle de la Puerta del Estadio Cibao. Cuarta victoria de las águilas. Se acercan a uno de la clasificación. Derrotaron a los tígeres. Cuatro carreras por una.